Tele-Shopee. ¡Llame ya! ¿Alguna vez deseó tener oído sónico? Ahora ya puede con el increíble Silver Sonic XL de Bell & Howell. Es pequeño y ligero, como cualquier adaptador telefónico. Su soporte flexible se adapta a cualquier forma y tamaño de oreja, así como sus diferentes puntas que entran cómodamente. Lo mejor de todo es que parece un audífono telefónico como cualquier otro. El Silver Sonic XL amplifica los sonidos hasta 50 decibeles, para que pueda estar al tanto de sus hijos mientras juegan, y capta sonidos emitidos a más de 25 metros de distancia, para que nadie sepa que usted tiene oídos sónicos. Tiene un cuerpo increíble. Quisiera verme así. Adoro salir con los niños al parque, pero me canso pronto porque todo el tiempo tengo que vigilarlos. Pero el Silver Sonic XL ya cambió todo eso. En un instante sé en dónde están. Los escucho jugando y también escucho todo lo que pasa a mi alrededor. Ya me siento más relajada y cómoda. Y también cambió nuestras salidas. Ya no me siento estresada. En algunas colonias el correo se sigue entregando a pie y ese es mi trabajo. No saben cuántas veces me han perseguido los perros o he estado a punto de ser atropellado al cruzar la calle. Pero con Silver Sonic XL puedo oír todo mucho antes de que se acerque. Literalmente ha sido un salvavidas. Créanme, es fantástico. T.L. Shopping. ¡Lame ya!